¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, Frank Cuesta está haciendo algunas que otras entrevistas con algunos compañeros, con algunos streams, y en este caso te lo está haciendo últimamente también mucho con Grefg. Grefg parece ser que va a ir a Tailandia dentro de poco, va a apoyar a Frank. Ya sabéis que tampoco es que sea un tema económico, o sí, porque es verdad que cuesta mucho adaptar el nuevo santuario, trasladarlo, y es verdad que le falta dinero. Pero es verdad que no sabemos cuánto exactamente, porque el plan ha cambiado, el plan de antes era 225.000 euros a Yuji, y se quedaba todo como estaba. Pero claro, ahora estamos hablando de que, bueno, sí se ha recaudado bastante dinero por el tema de Kik, y haberse regalado una imbresilla y todas estas cositas, o suscripciones, como se llamen en Kik. Pero claro, no sabemos exactamente hasta qué punto le hace falta 10.000, 100.000, 200.000, en fin, ya eso él lo irá diciendo. Hay una cuenta habilitada para ello. Pero bueno, vamos con Grefg. Grefg ha estado hablando con él, y lo más interesante que ha estado diciendo Frank es que los hijos los puede perder Yuji, ya no por tema de custodia, que en el tema de custodia no hay ningún problema, porque aunque tiene 100% Frank, él no tiene ningún problema porque sus hijos, vean, a su madre, pero que los va a perder por cómo se está comportando. Como sabéis, la semana pasada fue, no, esta semana, perdón, es que ya todavía estamos, esta semana, domingo, ha estado, ha sido el cumpleaños de Yuji, ¿vale? Hemos visto también lo que dijo las semanas anteriores, tanto Zape como Zorro, diciendo que, bueno, mi hermana con 14 años está arriba en la habitación, hace dos meses que mi madre no cocina, que yo sepa, yo los dos meses que estoy aquí no ha cocinado, que yo sepa, ella compra la comida y dice, ahí la tenéis, se va, hombre, ¿qué queréis que os diga? Y celebras el cumpleaños con la familia o con una amiga, creo que ha dicho, con la familia de una amiga, hombre, ¿qué queréis que os diga? Los hijos están un poco faltados de su madre, ¿no? Al final es lo que os digo, yo creo que se irán dando cuenta con el paso del tiempo, de los años, creo que los más grandes se han hecho a la idea de lo que hay, quizás la más chica, pues bueno, estoy viendo esto con una normalidad rara, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice Frank Cuesta, qué le revela a Grefg. A perder a sus hijos por su culpa, eso es lo que me jode. Me jode mucho porque es un cambio tan... A ver, ayer fue su cumpleaños, el cumpleaños de Yuji. Si os fijáis, Frank está jodido incluso porque quieren que tengan relación con su madre. En ningún... O sea, él no tiene ningún problema con que, pese a que no hayan llegado a un acuerdo de esos 225.000 euros, pese a ello, Frank no quiere que pierda la relación con la madre, pero lo que quiere es que haga de madre, ni más ni menos. Fijaros lo que pasó el día del cumpleaños. Le cuenta a Grefg. Lo pasó con la familia de una amiga. Ni fue a comer con los hijos, ni fue a cenar con los hijos. Está totalmente despojada de la casa. Es decir, mi hija hay muchas, muchas, muchas noches que ha dormido sola en la casa. Mi hija acaba de cumplir 14 años. Madre mía. Y cuando yo me he enterado de todo lo que estaba pasando... ¿Cómo se tiene que sentir una niña de 14 años? No ahora, sino que lleva años viendo cómo su madre... Como que no le hace mucho caso, ¿no? Como que no está pendiente de sus cositas. O sea, no sé, yo creo que un padre y una madre tienen que estar al menos dando calor o dando a entender que le preocupas, ¿no? Pues el dicho se acabó. Y cuando el dicho se acabó empezaron los problemas. Pero esto no es ni entre tú y yo, ni entre yo y tú. Esto es poner una tierra por el futuro de tus hijos, por cualquier cosa que pase. No, para ella era más importante, según le dijo a Zorro, salvaguardar el futuro de ella. ¿Vale? El de los hijos no. El de los hijos pues ya se verá. En fin, lo que está claro es que la única que le queda ahí un poquito es la hija de 14 años que quiere estar con ella. Que también quiere estar con ella, no es que quiere estar con ella solamente. Que quiere pasar ratos con ella, pero está claro que llegará un punto que dirá, escucha mamá, que ya está. Que no vengo más a verte. Si es que no estoy contigo. Si es que estás por ahí, no me haceré comer, no te preocupas por mí. A ver, los hijos mayores se han dado cuenta. Falta por darse cuenta. A ella, que entiendo que poco a poco lo está haciendo. Quédate con la casa, quédate con lo otro, quédate con todo. Pero pon la tierra por lo menos al nombre de mis hijos. De nuestros hijos. Exacto. Y es un no. Entonces, yo ante eso, a mí me da miedo, y a mis hijos, que esta persona de repente se case, porque es la típica persona que se llama de alta sociedad, pero sin un puto duro. ¿Entiendes? Y yo no sé si es que... Bueno, es que si se casa Yuji, en este caso el santuario pasaría a ser tanto de ella como de su marido. Y ahí sí que está el problema, que sería incluso más complicada la situación. Ante esto, es un chantaje legal. Porque obviamente la tierra está a su nombre. Y ella me la puede vender al precio que le salga de los cojones. Aquí fue donde ya Frank se dio cuenta y dijo, mira, me estáis hablando de abogado, de esto, de lo otro, te vas a casar, déjame de historia, para ti todo, y yo me compro otra cosa. Va a ser muy complicado, muy jodido. Es verdad que tiene tiempo, que hasta el 31 de diciembre, pero no es menos cierto que, aunque tenga varios meses por delante, también es verdad que lo que hay que hacer no es moco de pavo, no es cualquier cosa. Las cosas como son, ¿vale? Que hay tiempo, pero es que ahora mismo tiene que estar gestionando el día a día del santuario Libertad, más el nuevo santuario Libertad 2.0, o como lo quiera llamar, ¿vale? Como decía el novio este en un post, tengo suerte de que no me haya pedido más. O sea, eso lo dijo su novio, que tiene suerte de que no te haya pedido más. Es un puto desastre. Yo no voy a decir ni mala madre ni... No, no, no hace falta, Frank, no hace falta decir cómo es ni deja de ser. O sea, ella se está retratando y se está viendo que sí, que puede estar mal metida por todo lo que queráis, por el novio o la novia, pero lo que está claro es que al final la última palabra la tiene ella. Y yo puedo tener una pareja que me mal meta con mi expareja, ¿no? Pero al final soy yo el que tiene la última palabra. Y yo le digo a mi pareja, escucha, que esto es de mi familia. Esto no tiene nada que ver contigo. No quiero ni que opine. Ya está. Ni buena madre, ni esto ni lo otro, pero... Mi hija necesita un ambiente familiar. Mi hija necesita sentarse a cenar. Mi hija necesita... Lo normal, ver una película, preocuparte cómo te ha ido en el colegio, qué necesita, qué bonita las uñas que te has pintado. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabéis? Es simplemente que se sienta querida. Tienen comida. Mi hija necesita llegar a casa y que en la casa haya alguien. Mi hija necesita no dormir sola noches. Mi hija necesita muchas cosas. Y es lo que hay que darle. Y, de hecho, mi hijo se ha quedado aquí el mediano. Para eso. Para que no esté sola. Ese es el motivo por el cual Zorro fue a estar con ella. Para que no esté sola. Simplemente, ¿no? En fin. Bueno, aquí tenemos también un poco la opinión de The Grefg de lo que va a hacer. Lo que debería hacer Frank Cuesta. Aporta un poco ideas de qué puede hacer con ese nuevo santuario. Vamos a escucharlo. Si hacer algún tipo de evento benéfico con el santuario. No sé si en directo, no sé si en vídeos, no sé si hablar incluso con Kik para venderles el que yo vaya a Kik para sacar más dinero y dárselo a Frank. No sé si hacer retos a medida que la gente vaya donando más dinero y que me vean sufrir o que me vean, yo que sé, haciendo cosas que no me apetecen. Estoy dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa que obviamente no me ponga muy en peligro. Y ayudar tanto con lo que yo pueda, con mi repercusión y con lo que vosotros os involucréis. Mira que yo soy un tío, no me considero sensible, pero sabiendo lo duro que es el puto Frank, ver a alguien expresarse de esta forma, tío, duele, chavales. Hasta en quien más confías y aunque en ese momento parezca imposible, te puede traicionar y te puede hacer la vida imposible. Estoy pensando... Guau, bueno, toda la ayuda es poca, ¿no? Al final es lo que os digo, ¿no? Bueno, aquí ya no está en juego de quién gana el pulso, de si gana Yuji o gana Frank o porque nos cae bien Frank o porque creemos que lleva la razón, sino es que estamos hablando de un montón de cientos y de miles de animales que no tienen la culpa de nada, que eso se creó con el pensamiento de estar ahí de por vida y que por simplemente a Yuji no querer seguir con Frank o no querer recuperarse y haberse terminado la relación y haber tenido a otra pareja que le ha mal metido, pues bueno, está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Ya no solamente estamos hablando del tema de los animales ni de Frank, sino también el tema de sus hijos, ¿no? Que esto me parece quizá que sea también otra de las cosas más graves, ¿no? De que no esté pendiente de la familia. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.